Hoy le pedí que me acompañe porque se supone que es Taboral, como dice la canción. A Taboral debe de estar canceloreando mi casa. Tenía dos opciones, entonces le pedí que me acompañe y le digo a los que están canceloreando mi casa, que se me están canceloreando el orto.